Ya está chequeado, llenarse lo chequeamos. ¿Apagó? No. ¿Está listo? Por favor, la prensa, porque va a... Miran dejo la carroza. ¿Está lleno con el estado? ¿Está lleno con los pies? Sí. Gracias. 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 Consuelo, ánimo y fortaleza para el creyente. Hermanos, que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Señor, ante mí se doblará toda rodilla, para mí. El Señor es mi pastor, nada me habrá... El Evangelio de San Mateo nos recuerda el código de vida. El Señor es mi pastor. El Evangelio de San Mateo nos recuerda el código de la Iglesia de San Mateo. Para mi, los temores de San Mateo nos recuerda el código de la Iglesia de San Mateo. Gracias. Gracias. Gracias.